Me parece que nadie puede tomar por sorpresa que se haya ampliado el Superior Tribunal de Justicia. Es un proyecto de ampliación de la justicia que viene desde hace 15 años atrás, y que no comenzó por la cabeza del Poder Judicial, sino que ese proyecto de reforma que implicó el crecimiento exponencial de nuestra población y de los conflictos sociales, requirió de un fortalecimiento de las estructuras funcionales. Ese fortalecimiento de las estructuras funcionales, como decía, empezó hace 15 años. Y se empezaron a solidificar desde abajo hacia arriba. O sea, primero se amplió lo que era más urgente, que fue el fuera de familia. De un juzgado por distrito judicial pasamos, primero, a darle dos secretarías al juzgado. Después se creó otro juzgado de familia. Y se le dieron, o sea, tenemos cuatro secretarías que están trabajando por distrito judicial. O sea, prácticamente se cuadruplicó la estructura de ese ámbito. También se crearon nuevos juzgados laborales. Entonces, se le dio más estructura a las defensorías, a las fiscalías. Se crearon nuevos juzgados de instrucción, entre otros órganos. Y últimamente se creó otra Cámara de Apelaciones. O sea, fuimos de lo más urgente y de lo más inmediato, y lo que tiene más contacto con la gente, que requiere mayor atención, hacia la cabeza del Poder Judicial. Así que, creo que a nadie le llama la atención de que ello haya sucedido, cuando todos sabemos que es un tema antiquísimo. La ponderación y el mérito de la necesidad de la ampliación del Superior Tribunal de Justicia. Bueno, igualmente ha recibido críticas, esto por el momento en que se da por parte del gremio, por ejemplo, de los empleados judiciales. Ellos tienen su opinión. Pero no es la nuestra, porque a mí me tocó ser presidente entre el año 2012 y el 2016. Y en ese periodo se amplió sustancialmente la estructura del Poder Judicial. Y se amplió pensando directamente en lo operativo inmediato con la gente. O sea, cada vez que nosotros hacemos un planteo, la verdad que tuvo repercusión. Tuvo repercusión en el Superior Tribunal y se ampliaron esas estructuras desde abajo hacia arriba. Lo que opinen los empleados judiciales o el gremio de los empleados judiciales, en definitiva queda en ellos. Pero nosotros tenemos la plena seguridad de que se ha actuado correctamente. Y esto no es algo espontáneo, sino que esto está programado desde hace 15 años en la ampliación del Superior Tribunal de Justicia. Y es lo último que sucedió. Gracias. 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 Gracias.